La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicita al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, respetar la actividad periodística y libertad de expresión. Lo anterior, lo de que el mandatario estatal señaló a los medios de comunicación de estar afectando la imagen de Puerto Vallarta al estar publicando los hechos delictivos de alto impacto ocurridos en este destino turístico. Primero, Vallarta es uno de los municipios más seguros de México y uno de los municipios con menor nivel de percepción de inseguridad del país, lo cual me da mucho orgullo, y hay que cuidarlo. Vallarta ha tenido hechos lamentables, sí, pero es un municipio en el que no podemos seguir hablando de eso porque ustedes, al hacerlo, lastiman al destino. Vallarta es el municipio, uno de los municipios más seguros y con menor nivel de incidencia delictiva del país y con mejores niveles de percepción ciudadana en materia de seguridad. Los hechos lamentables que han ocurrido, que tienen que ver fundamentalmente con la delincuencia organizada, como todos lo saben, por supuesto que han lastimado no solamente a Vallarta sino a Jalisco y son temas que llevan un curso y llevan un proceso. Por ello, fue a través del comunicado DGDDH diagonal 306 diagonal 2021 que el organismo solicitó respetuosamente, se respete a la actividad periodística y se le asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información. Este organismo nacional manifiesta su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico, señala el organismo en el documento. De tal manera que ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatiza la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias a fin que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta y evite expresiones que cuarten los derechos fundamentales de las y los periodistas. Señal informativa, Javier Frías.